Luego de que informara el gobierno de Jalisco que se registraron 7 incendios forestales en un día y casi de manera simultánea, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que estos son productos de intereses que buscan desestabilizar a Jalisco. Es un hecho que nunca se había visto en nuestra ciudad. Siete incendios forestales fueron provocados al mismo tiempo en el área metropolitana de Guadalajara. La verdad es de que duele, lastima mucho la mezquindad de quienes por intereses difíciles de entender están haciendo estos actos. Sometan nuestra ciudad y pongan en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y de las mujeres y los hombres que dieron una batalla extraordinaria. El mandatario estatal afirmó que el origen de los siniestros tienen intereses políticos e inclusive tiene imágenes para sostener que estos fueron provocados, ya que ayer se detectaron por parte de la Unidad de Protección Civil personas que se encontraban en el lugar al momento de iniciar los trabajos de control y de extinción del fuego, las cuales estaban actuando para que los incendios se propagaran. Asimismo, indicó que debido a la zona en la que se registraron, se descarta la posibilidad de que los incendios fueran provocados para utilizar las tierras con fines agrícolas o inmobiliarios.